Que bonita estás, que bonita vas Con tu vestido blanco, bailando este vas Que felicidad, verte así bailar Hija de mi vida, que bonita estás Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Como ha pasado el tiempo, me parece mentira Parece que fue allá, cuando tú te dormías En mis brazos, y mi niña se casa Hoy mi niña se marcha, porque mi niño es hoy Toda una mujer, para que seas feliz A Dios voy a pedir, no tengas que sufrir Jamás por nada El hombre que hoy se va, de tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre a nada Yo te vi llorar, yo te vi reír Y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llorar, y hoy mi corazón llora Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Para que seas feliz, a Dios voy a pedir No tengas que sufrir, jamás por nada Que el hombre que el hombre que hoy se va, de tu brazo al altar Te haga sentir siempre, siempre a nada Yo te vi llorar, yo te vi llorar Y yo te vi reír, y tus primeros pasos, los diste junto a mí Pero yo sabía que algún día tú volarías Y hoy mi corazón llorar, y hoy mi corazón llora Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría Y hoy mi corazón llora, más llora de alegría